...que ama y dice que viene, el trafico que tiene, el va a servir. Si su felicidad es un trabajo, una necesidad, un pacto, lo que quieren, se le va a dar, porque lo que hay aquí tiene que ver. Esta no es una reunión más, esta es la reunión que cambiará su vida, esta es la reunión que le pondrá fin a esa mano rata, a esa desgracia, a ese fracaso del cual ustedes habían tenido. Personas que habían sido desahuciadas por la ciencia rica van a tener la curación, van a tener la sanación y van a salir adelante. Díganse así. Podría hablarles durante horas, pero de eso no se trata. Sé que muchos de ustedes han venido desde lejanas partes, 8 horas, 4 horas, algunos han venido de Uyacá, otros han venido de Cústica, otros de Uyacández, y ahora les pueden preguntar a ustedes, digan, no, el hermano Sebastián está diciendo eso para motivarnos. No necesito motivarnos porque ustedes ya están motivados. ¿Por qué están motivados? Porque están acá. Digan gracias a ella. Amigos y hermanos, vamos a darle una ofrenda hermosa, una ofrenda positiva a la Santa de Santas, a la Niña Blanca, a la Santísima, para que ella reciba con los santos de espíritu, todo lo que ustedes están buscando, todo lo que ustedes están necesitando. Los hermanos que están aquí, el hermano Adán, que es una persona famosa, Adán Caen, que es también una de las personas que ha buscado mi ayuda, triunfante en muchas partes del país, quienes ustedes pueden ver por los medios, por la red, en diferentes partes, es una persona que nos va a ayudar con temas para ellos. Después de eso, van a pasar, y me van a hacer una pregunta, personal y sin el oído, y yo les voy a contestar. No soy yo, es el final, es el espíritu que yo voy a recibir. Así sea. ¿Cómo van a utilizar el frasco para cerrarlo? Porque el 10 frasco, ¿cómo lo van a utilizar? ¿Lo aplicamos en la buena manera? ¿No lo aplicamos en el cuerpo? ¿Lo quedamos? No. Sencillamente, hoy. Dejémoslo para mañana, porque hay personas que tienen que llegar a los límites y dicen, mañana, en las horas de la noche, después de las 10 de la noche, se hace un baño de vapor, un baño con agua caliente, un baño bien extremadamente por todo el cuerpo conectado en un sitio. Una vez hayan hecho eso, se lo aplican por el cuerpo. Esto es un elemento de apoyo. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué es poder hacer un frasco con mi vida? Les voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús, en los días de buscarle un alto, Jesús sana a un ciego, le coloca a los rosadas y él queda siendo medio medio. Jesús coge el árbol, lo escuche y hace una cósmica y le aplica en el ojo. Jesús era Dios en ese tiempo y no necesitaba hacer eso. Pero él lo hizo con un elemento de apoyo, para basar su fe en algo, para que él se apoyara en lo que tenía. Así mismo esto va a activar su mente y va a lograr una energía positiva. Tan pronto terminemos esta reunión, vamos a bajar a un repito uno por uno y vamos a hablar en cuatro palabras de lo suyo o de su ayuda. Así es, ¿están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De acuerdo? Así es. Vamos a...